...y podemos darle la gloria al Rey de Reyes y a aquel que murió pero resucitó el tercer día, amén, para darnos una vida y una vida en abundancia. Amén, nosotros venimos de la Iglesia Profética Salvación y Sanidad Divina, nos acompañan nuestros padres, el hermano David y mi esposo, amén, ahí andamos dándole la gloria al Señor. Vamos a entonar una preciosa alabanza. ¿Cuántos somos libres, hermano? ¿Cuántos somos libres? Pero de verdad, es libre para alabar el nombre del Señor, aleluya. Digamos que ahora somos libres porque Jesús nos dio su perdón, amén, aleluya. Con tus palmas cantémosle al Señor en esta hora y dígamele Jesús, gracias, porque tú me has dejado libre, amén, aunque no lo merecías, tú me has dejado en tu vida en este lugar del barrio. Con el amor así, Señor, te alabamos. Ya Jesús me ha dado su perdón, ya Jesús me ha dado su perdón, con su sangre y mis pecados ha borrado. Ahora yo soy salida de la condenación. Con su sangre y mis pecados ha borrado. Ahora yo soy salida de la condenación. Ahora yo soy salida de la condenación. Ahora yo soy salida de la condenación. Y ahora yo soy salida de la condenación. Ahora yo soy salida de la condenación. Ahora yo soy de la condenación. En mi alma tuviste compasión Cuando viste que me opían el pecado Tus bondados hermanos me dieron salvación Cuando viste que me opían el pecado Tus poderosas manos me dieron salvación Y ahora soy libre Ahora soy libre Ahora soy libre A mis pecados me perdonó Y ahora soy libre Ahora soy libre Ahora soy libre Y a mis pecados me perdonó Aleluya Hay que cantar pero saber lo que estamos cantando hermano Amén Porque si cantamos una alabanza donde le decimos Señor yo en medio de las pruebas voy a estar contigo porque ahí vamos a estar hermano no vamos a desfallecer Y queremos que el Señor permanezca con nosotros Amén A su nombre Quiero que cantemos una alabanza pues pasamos momentos difíciles como todo ser humano hermano Amén Amén Pasamos un valle de lágrimas Un valle de sombra y de muerte Pero nuestro corazón dice que no va a temer porque Él ha prometido estar con usted y conmigo y es lo más maravilloso que puede haber Puede ser que esté pasando una enfermedad Un momento en el que ha dicho ya no hay nadie aquí pero Jesús siempre ha permanecido En esta hora le decimos al amigo que hay un Dios poderoso que en esta hora le está llamando Y le dice hijo mío ven a mí porque los que están trabajando se quedan Y le dice hijo mío ven a mí porque los que están trabajando se quedan Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi Te vi llorar Te vi llorar Pidiéndole a Dios un milagro Pidiéndole a Dios Tu milagro Y tú Llorando en tu soledad Y llorando en tu soledad Y llorando en tu soledad Si no hay desierto No hay victoria No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Aunque ha sido duro el camino Y has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Si mi Dios es fiel Él Él es fiel Él nunca te abandonará Él nunca te abandonará No hay gloria Si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar 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 Aunque ha sido duro el camino No hay victoria sin antes llorar No hay victoria sin antes llorar No hay victoria sin antes llorar No hay sencita Si no hay desierto Si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Y has tenido que... Él nunca te abandonará Pero Dios es fiel Si mi Dios es fiel Él nunca te abandonará Qué bonito es este Dios que alabamos en esta tarde Es un Dios fiel Yo no sé si usted puede darle la gloria al Señor en esta hora Pero yo siento su presencia en este lugar Yo siento su gloria manifestándose Que nos dicen no tengo porque yo estoy con usted Gracias Señor Gracias Jesús Gracias Señor mi alma te alaba No sé cuántos le alaban todavía hermano Amén Mi vida está confiada en ti Jesús Yo quiero que todo cantemos Que nadie se quede sin cantar en esta hora Amén Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo 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 Mi vida está confiada en Él Mi vida está confiada en Él No temeré Señor Y hay las pruebas de luchas, porque has prometido, Señor, siempre estaré conmigo. Y aunque vengan tormentas y luchachas, en mi barca ahí estaré. Y aunque vengan tormentas y luchachas, en mi barca ahí estaré, lo tendré, porque siempre estás conmigo. Y al instante la tendencia al pasa, porque eres mi amigo. Gracias, Señor, te alabamos en esta tarde, Dios, porque mi vida está confiada en ti, Jesús. Te alabamos, te adoro, te salvo, Señor, mi vida está confiada en Dios. Mi vida está confiada en Dios, no temeré, Señor, de las pruebas de luchas. Porque has prometido, Señor, siempre estaré conmigo. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. Mi vida está confiada en Dios, no temeré, Señor, de las pruebas de luchachas, porque has prometido, Señor, siempre estaré conmigo. Y aunque vengan tormentas y luchachas, en mi barca ahí estaré. Y aunque vengan tormentas contrarias, en mi barca siempre estaré, lo tendré, porque siempre estás conmigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él es mi amigo. Amén. Qué bonito, hermanos, que al instante la tempestad pasa, porque Él es nuestro amigo. Y voy a pedir que se pongan sobre sus pies, vamos a cantar la última navanza, hermanos. Vamos a cantar el Señor. El Cristo que se adora aquí es un Cristo vivo, hermanos. No tenemos por qué estar conmigo. Amén. Ayúdenos, por supuesto, abrazémosle al Señor. Esa salsa que en el monte no cesaba de arder, en la presencia de Dios viviente. Amén, hermanos. Y su Espíritu Santo en este lugar está en esta obra. Gracias, Señor. Te la vamos. Y saltamos tu vida. Esa salsa que en el monte no cesaba de arder, esa salsa que en el monte no cesaba de arder, esa salsa era la gloria, la presencia del Señor, esa salsa que no pierda dentro de mi corazón. Esa salsa que no pierda dentro de mi corazón. Fuego, 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 que no se apaga. Fuego, 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 fuego celestial Fuego, 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 fuego que no se apaga Fuego, 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 fuego celestial Fuego que abraza el alma, fuego que santifica Fuego que purifica dentro de mi corazón Fuego que abraza el alma, fuego que santifica Juego me culpita dentro de mi corazón. Hay una tierra nueva, hay una tierra nueva donde mora Jesús. Hay una tierra nueva, hay una tierra nueva donde mora mi Salvador. Tribulación no habrá, tribulación no habrá donde mora mi Salvador. Enfermedad no habrá, enfermedad no habrá donde mora mi Salvador. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder. Suerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Nunca me deja de amar, en el vuelo yo confiar. Aleluya, en el vuelo yo confiar. Aleluya, en el vuelo yo confiaré. Porque de nuestro refugio, nuestro socorro, nuestro propósito. Aleluya, en el vuelo yo confiaré. 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 Aleluya, déjame, bailaré con las manos, con los pies y con la boca. Alábalé con las manos, con los pies y con la boca. Verás que la bendición llega y te toca. Y verás que la bendición llega y te toca Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Amén, cuándo un clima feliz con Jesús nuestro Salvador Gracias Señor, te alabamos Exaltamos su nombre, Padre, gracias Gracias porque eres bueno, su nombre, Padre Puedes sentarse, amén Damos gracias al Señor por este hermoso privilegio